Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal. Acaba de llegar mi mami. En la casa de mi hermano vamos a hacer un asadito. Y están los tatas, así que les voy a presentar a mis tatas. Bueno, mi mamá no puede hablar porque viene del dentista. ¿Y a la mamá? ¡Mamá! ¡Hola! ¡No me la puedo hablar! Acá, acá, acá. O sea, te pincharon. ¡A ti! ¡Mamá, saluda! ¡Sota, saluda! ¡Ay, está con mi rey! ¡Hola, mi rey! ¡Hola, mi princesa! ¡Isidora! ¡Yo la hago! ¡Hola, mi princesa! ¡Ay, cómo ha hecho ha votado, mi princesa! ¿Están jugando con el tío? ¿Así? ¿Así? Oye, a mi coca. Sentada, sentada de espalda, como te tiraste recién. ¿Así? Así. ¿Cómo está la carne, Trini? ¡Mamá, jugo! ¡Qué baile jugo! ¡Ya! ¿Cómo está la carne? ¿Cómo está la carne? ¡Qué baile jugo! ¡Ay, yo me sugi a mí! Porque viene esta carne de espalda. ¡No, está bien! ¿Está buena carne de espalda? ¡Ah, yo me sugi a mí! ¡Ah, yo me sugi a mí! A mí me gusta el plato de Peppa ¿Peppa? Sí A ver Ya, vinimos al Jumbo y a Lisiola le escogí un platito Y una botellita de agua para el colegio Porque se le rompió la suya ¿Cómo? Para el Día del Niño, ¿ya? Busquemos a tu papá Vamos a buscar al papá ¿Tú quieres todo? Mi mamá me dijo que me encargó que le diera el precio de las machas Acá están Qué caras Machas en lata Ven, me dan un besito Te amo Llegamos a la casita Me duché porque estaba pasada humo por el asado Y ahora a descansar Así que Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Chao Que estén bien Mami ¿Han Recuerdo? ¡ nepuedes bailar! ¿Han recuerdo? ¿Han recuerdo? Mami Mami ¿Han recuerdo? Gracias.